Entonces, sobre la auditoría, claro, si no tenemos un gobierno amigo, y claro en Portugal y Grecia no son gobierno amigo, es diferente de Ecuador, entonces el tema es, sin decisión del gobierno, la cuestión es si los movimientos sociales pueden tomar la decisión de empezar una auditoría ciudadana para aumentar la presión sobre el gobierno y tener una influencia sobre la opinión pública para lograr empezar a cambiar la coordinación de fuerzas. Y creo que es una decisión soberana de ustedes de ver si es oportuno, es posible hacer esto. Yo vi que había un llamado de la CGTP o de sectores de la CGTP, hay creo el movimiento 12 de marzo aquí, hay otras organizaciones y claro, si el CADTM de algún modo puede ayudar a acompañar una iniciativa en Portugal al respecto, lo podríamos hacer con mucho gusto. Incluso yo decía Buaventura ayer, participó conmigo en la auditoría del Ecuador una compañera brasileña, María Lucía Fatorelli, que es auditor fiscal de la Receta Federal de Brasil, tiene mucha experiencia. Ahora es jubilada y está perfectamente dispuesta a ayudar a Portugal en preparar gente a recibir la experiencia del Ecuador, porque ella se dedicó principalmente a la deuda comercial en bonos y podría, yo diría, dar clase de algún modo, o habría que ver cómo se puede invitarla, quizás unos días, no solamente una charla, pero entrenamiento de personas. Y también sé que hay personas de Atac Portugal, movimiento 12 de marzo, otros que están traduciendo el manual de auditoría de la deuda que el CADTM ya ha publicado en varios idiomas, pero que no es traducido al portugués y también entonces se podría editar el manual de auditoría de la deuda, eso puede ayudar también. Bueno, entonces la participación ciudadana es muy importante. Entonces sobre el tema de los pequeños ahoristas, para mí es muy simple. Hay que tener una política de discriminación positiva. Los pequeños ahoristas que invirtieron en bonos de una deuda ilegítima no son responsables, no hay una responsabilidad compartida y ellos tienen que ser indemnizados a 100%. Entonces es, en un acto soberano unilateral, es perfectamente posible dictar medidas de discriminación positiva y justificando por razones éticas, evidentes. Y entonces para ir contra de toda la propaganda de la derecha que dice que eso, el no pago, va a perjudicar a los pequeños ahoristas. Pero puedo decirle por experiencia que hay toda una propaganda sobre esto cuando en realidad, la parte, no conozco el detalle en Portugal, pero puedo decirle que en la mayoría de los países que estudié, la propaganda sobre los pequeños ahoristas es una propaganda, es una propaganda, con mucha mentira. Que cuando hubo suspensión de pago de Argentina, se dijo que haya un montón de pequeños ahoristas italianos o alemanes, es perjudicado, pero en realidad nunca los bancos alemanes e italianos lograron demostrar esto. Son ellos que decían esto. Claro, habían vendido producto estructurado a, eso es el mercado secundario, a la taquila, pero los pequeños ahoristas no compran bonos en el mercado donde se emite la deuda. Y si hay organismos de seguro social que tuvieron que comprar bonos, también hay que hacer la misma política discriminatoria. Hay que decir que, claro, esa deuda con los seguros sociales, por ejemplo, tiene que ser pagada. Bueno, entonces hay que dividir a los creedores con nuestros criterios, que son criterios de justicia social. Bueno, sobre la parte que no es ilegítima, la parte legítima, pienso que también, si es necesario, hay que tener una política de reducción y hacer pagar el costo de esa reducción a los que se beneficiaron de esto. Buaventura mencionó solamente, para dar el detalle técnico, Alemania, bueno, Alemania era responsable de la Segunda Guerra Mundial. Y a pesar de esto, en el 53, los creedores eliminaron 62% de la deuda alemana. Y dictaron que Alemania no tenía que pagar más del 5% de sus recetas de exportaciones. Entonces, lo que podríamos decir, en un acto soberano, es que un país decide no dedicar más del 5% de sus recetas fiscales al pago de la deuda, a la parte legítima de la deuda, apoyándose sobre precedentes jurídicos. Ah, también lo dije, en este libro de esta gente de derecha neoliberal, Dicen que las suspensiones de pago no son las excepciones, son las reglas, en dos siglos de historia de los dos últimos siglos. Dicen que después de la Segunda Guerra Mundial, hubo 168 suspensión de pagos, de deuda soberanos, 168 suspensión de pagos en 60 años. Y dan todos los ejemplos, pueden encontrar aquí los ejemplos y los anexos que son de 700 páginas, pueden encontrarlo en el Internet. Entonces, muchas gracias por su atención. Un placer. Gracias.